Un aproximado de 9.000 personas fueron las que ingresaron a la media luna dentro de la Semana Santa, fue lo que dio a conocer el comisariado ejidal del jabalí, Adalberto Moreno Rostro. Gracias a Dios tuvimos saldo blanco, por ahí dos, tres casos de calambres, pero fue todo lo que hubo. Nosotros contamos con un grupo de, anteriormente se los había dicho, un grupo de 25 salvavidas de todos del ejido del jabalí, y gracias a ellos y a los compañeros de la estatal que también por ahí nos estuvieron prestando el apoyo, hubo saldo blanco. Nosotros no queremos sanciones de parte de ninguna institución, y a nosotros nos cerraron el jueves, nos cerró SEGAM, entonces viernes y sábado tuvimos cerrada la media luna, debido a que la gente no evacuaba, no podíamos darle acceso a las demás personas que nos esperaban allá afuera, y pues no sé, aproximadamente tenemos en todo lo que abarca Semana Santa, unos de 8.000 a 8.500 personas nos visitaron en este manantial. No, pues este, lo que deseo agregar es darle las gracias a todas las corporaciones que nos apoyaron, este, y que nos estuvieron brindando el apoyo, nosotros estamos muy agradecidos que, gracias a todo el equipo que se formó, este, tuvimos saldo blanco, más que nada, y pues, ahora sí que seguir trabajando de la mano y esperar quien venga más delante a nuestro manantial, pues esperarlo con los brazos abiertos. Muy amable.